Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González, bienvenidos a vuestro canal, a nuestro canal. Hoy os traigo un vídeo muy especial, ya que hace una semana tuvimos el PlayStation Showcase y en él se nos presentó el primer tráiler como tal de God of War Ragnarok, si había habido un teaser antes, pero bueno, este fue el primer tráiler en condiciones, por decirlo de alguna forma. Y bueno, en este vídeo os voy a explicar por qué cerrará la saga nórdica de Kratos con este God of War Ragnarok. Va a ser el segundo juego ambientado en la mitología nórdica y el último que estará ambientado en esta mitología valga la redundancia. Así que si queréis saber por qué han decidido que la saga nórdica acabe con este segundo juego dentro de esta subsaga y hacia dónde podría ir la saga God of War en el futuro, atentos a este vídeo porque os lo voy a contar. Comenzamos. Que God of War Ragnarok iba a concluir la saga nórdica lo sabíamos desde la semana pasada desde que se publicó el vídeo, ya que Eric Williams, el creativo que reemplaza a Corey Balrog como director de esta nueva entrega, aprovechó las entrevistas posteriores al PlayStation Showcase para confirmar que esta entrega cerrará esta historia. Según el propio Eric, no puedes llamar al juego God of War Ragnarok y no tener Ragnarok en el juego. Va a suceder. Vamos a culminar la serie nórdica con este juego. Pero, ¿qué es el Ragnarok y por qué al llamarse God of War Ragnarok ya se nos da una pista clara de que se va a terminar la saga nórdica con este juego? Pues bien, en la mitología nórdica, el Ragnarok, o el destino de los dioses, es la batalla del fin del mundo. Una batalla en la que morirán los dioses, los gigantes y los monstruos, destruyendo en el proceso todo el universo. Por lo tanto, si el Ragnarok es la batalla del fin del mundo, tiene bastante lógica que God of War Ragnarok sea el que ponga el broche de oro a la subsaga nórdica de God of War. Además de este pequeño punto clave, también Corey Balrog, el director del God of War de 2018, que no será el director de este juego, ha salido a la palestra para comentar otros motivos por los que God of War Ragnarok será el último de la subsaga nórdica de God of War. Según Corey Balrog, hay varias razones, pero creo que la más importante es que el primer juego se desarrolló en 5 años. No sé cuánto tardará en hacerse el segundo juego, pero algo similar. Entonces, para un tercero estaríamos hablando de alrededor de 15 años para una única historia. Creo que eso es estirar la historia demasiado. Creo que estaríamos pidiendo demasiado para terminar completamente la historia. Simplemente me parece demasiado largo. Además, Corey también comenta que la idea de terminar la subsaga nórdica ha sido suya y que la clave de este arco narrativo de estas dos entregas es la relación entre Kratos y Atreus, una relación que se puede explorar en dos juegos y que de alargarse perdería impacto y razón de ser. Por lo tanto, esta nueva entrega va a concluir la saga nórdica, eso ya lo sabemos. Pero a partir de ahora, ¿hacia dónde irá God of War? ¿Hacia qué línea argumental, hacia qué subsaga, qué dioses podremos ver en las aventuras del futuro de Kratos? Bueno, pues parece que hay una pista en el brazo de Tyr, uno de los dioses de la guerra de la mitología nórdica que aparece en el juego y en el que vemos unos tatuajes sospechosamente egipcios. Por lo que hay muchas teorías de que las próximas entregas de God of War nos llevarán a la mitología egipcia. Además, esta no es la única pista, porque también tenemos God of War Fallen God, una serie de cómics que comenzaron a publicarse en marzo de este año, que tienen lugar entre God of War 3 y God of War del 2018, y en los que Kratos, tras derrotar a Zeus y detener los planes de Atenea, creyendo que finalmente está libre de su esclavitud, zarpa hacia el desierto en un intento de distanciarse de su hogar y su vergüenza, solo para encontrarse con su ira mientras la culpa le sigue de cerca. En estos cómics hay algunos guiños a la mitología egipcia y podrían servir también como base argumental para las entregas del futuro más allá de God of War Ragnarok. Este es nuestro vídeo de hoy amigos de Vandal, contadme qué os ha parecido, si os gustaría que la saga nórdica hubiera durado más, si creéis que el futuro de la saga de God of War está en la mitología egipcia y todo lo que queráis. Si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis chavales, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!